La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la comercialización de la NAVIP, antiveneno mexicano original, contra la mordedura de la serpiente cascabel y de otras especies. De acuerdo con cifras del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Americana, se estima que la incidencia de mordeduras de serpientes venenosas entre la población estadounidense es de 7.000 a 8.000 casos por año, principalmente en la frontera sur, especialmente en California, Utah, Arizona y Texas, entre otros estados. El antiveneno, cuya sustancia activa es Cotralidae, fue diseñado para minimizar la posibilidad de que vuelvan a aparecer los efectos del veneno en el paciente, es decir, reducir la disminución de plaquetas, los tiempos de sangrado y anomalías en la coagulación de la sangre. Es un antídoto contra la mordedura de serpientes de la familia Crotalus, entre las que se incluye la serpiente de cascabel, que puede usarse en niños y adultos. Notimex.